Durante la historia, los seres humanos hemos encontrado diversas formas de organizarnos en comunidad, es decir, con otros seres humanos. Algunas sociedades son organizadas bajo el mandato de una reina o de un rey, otras han tomado por líder a una figura que consideran mágica y otras más recientes obedecen a una canciller, presidente o primer ministro. Pero, ¿por qué obedecemos a estas figuras o a estas formas? ¿Por qué estamos de acuerdo con ellas? Esto es lo que se preguntó hace mucho tiempo el sociólogo Max Weber, y esto es lo que se respondió. Hola, mi nombre es Belén Meneses, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Anteojos Sociológicos. Hoy vamos a hablar de los tipos de dominación de Max Weber. Max Weber. Para entender este tema, primero que nada es importante entender qué es la dominación. De acuerdo con este autor, la define como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. La situación de dominación está unida a la presencia de alguien, mandando eficazmente a otro alguien. Para que exista obediencia puede haber varios motivos, y la naturaleza de esos motivos determina en gran parte el tipo de dominación. La dominación además busca ser legítima. Y aunque Weber no definió exactamente a qué se refería con esto, quienes han estudiado su obra lo definen o lo ligan a la validez o a lo socialmente aceptado. Es decir, que si es legítimo es porque es verdadero o es válido. Y es por esto que a mayor legitimidad es mayor estabilidad de la organización. Weber definió tres tipos puros de dominación legítima. Esperen, esperen, esperen. Antes de exponerlos es importante aclarar que los tipos de dominación son tipos ideales. Los tipos ideales no son sujetos como Brad Pitt, sino que son construcciones mentales. Vamos a regresar a un video anterior para recordarlo. Los tipos ideales o tipos puros son construcciones mentales. Se forman por la exageración o exaltación de rasgos observables de una realidad determinada. Según el mismo Weber, rara vez se pueden encontrar estos fenómenos en la realidad tal cual. Los tipos ideales son una descripción que sirve como herramienta, que se puede utilizar de forma comparativa para poder hacer un análisis de la realidad, en situaciones concretas o acontecimientos históricos. Uno de sus ejemplos más reconocidos son los tipos de dominación. Max utilizó tipos ideales para describir por qué nos dominan y por qué estamos obedeciendo. Ahora sí, sigamos. La primera es de carácter racional legal. Descansen las creencias de legalidad y los derechos de mando de sus autoridades. Se obedece a las ordenaciones impersonales. Por ejemplo, la Constitución dice Toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil. No dice Belén Meneses tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Son objetivas y legalmente determinadas. Y designan a personas que se convierten en autoridades y estas mismas autoridades tienen círculos de competencias. Es decir, no obedecemos al presidente porque sea Juan Pérez, sino porque es el presidente. Quien a su vez obedece un orden impersonal. Estas personas tienen deberes, funciones y poderes, además de que cuentan con un cuadro administrativo. Es decir, no es solamente una persona con un cargo, sino que existen personas que muy probablemente actuarán para ejecutar sus ordenaciones. El tipo más puro de dominación legal se basa en este cuadro administrativo. Número 2. Dominación tradicional. Es la creencia cotidiana en las traducciones que están desde tiempos remotos. Es decir, que sus poderes de mando datan de tiempos inmemorables. Se obedece a una persona que está tradicionalmente designada, es decir, que en este caso sí es personal. También puede existir un cuadro administrativo, pero no está formado por funcionarios, sino por servidores. Aunque también distingue de algunos otros tipos de dominación tradicional originaria que no tienen un cuadro administrativo, como puede ser la gerontocracia o el patriarcalismo. El ejemplo más sencillo es Existe un rey que hereda el trono a su hijo mayor. Igual como le fue heredado a él, y como le fue heredado a su padre, y a su padre, y a su padre, y a su padre. Y su cuadro administrativo no se determina por los cargos específicos u obligaciones específicas que tengan estas personas, sino por su grado de lealtad. Número 3. Dominación carismática. El carisma es una cualidad extraordinaria. Y existe también por parte de los dominados una entrega extraordinaria. Ya sea la santidad, al heroísmo, o a la ejemplaridad de la persona. Y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas. Se obedece a esta persona por la confianza en sus revelaciones. Pueden ser considerados héroes o personas ejemplares. Se puede considerar también que esta persona posee cualidades sobrehumanas o sobrenaturales. O incluso que es un enviado de Dios. También pueden ser personas normales, pero que se cree que poseen cualidades que nadie más posee. Y existe una fe en su carisma que le da la validez. Por ejemplo, pueden ser comunidades que son lideradas por brujas o chamanes. Y también se utiliza mucho el ejemplo de Jesucristo. Se cree que estas personas poseen características que son únicas. Por lo cual, obedecerán a sus mandatos. Estos mandatos pueden crearse por la fuerza de una revelación o de un oráculo. Por la inspiración o incluso por cualquier voluntad. Siempre que sea reconocida por la comunidad de creyentes. Como ya mencionamos anteriormente, los tipos de dominación no aparecen en la historia de forma pura y exacta. Pero esta tipología nos permite ir identificando las transformaciones entre un tipo y otro. Y poder identificando los elementos de cada uno de ellos en un ejemplo concreto. Un ejemplo de transición sería que existiera un personaje con cualidades extraordinarias únicas. Por ejemplo, una mujer que tuviera poderes sobrenaturales. Y cuando esta mujer llega a morir, se le hereda su mandato a su hija. En donde ya podríamos encontrar elementos de la dominación tradicional. Es decir, que es heredada. Hasta el punto tal vez que se le herede a la hija y a la hija y a la hija. Y ya no quede rastro de la dominación carismática. Sino que se convierta en tradicional. Esto ha sido todo por el video de hoy. Como siempre, ya saben que pueden encontrar los links y la bibliografía abajo en la descripción. Si te gustó este video, apóyanos dándole like y compartiéndolo a alguien que creas que le pueda interesar. También puedes seguir este proyecto en Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias por ver este video. Adiós.